Ibert Flores, Ibert Flores, Nuta 2015, vamos Ibert Y hoy día el estreno, el estreno, traje de primera salida Centro Listas, San Miguel Con hermosos colores de sus trajes de primera salida Un tono para los rossas ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza a los rossos! ¡Fuerza a los rossos al público! ¡Hasta a los que nos salgan! ¡Señora viva! ¡Acompañando con las palmas! ¡A los tamones! ¡Señora y señora! ¡Ese es una jornada deTamberto Los Escursores! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hacemos un beso que está bien en valores! ¡Fuerza! ¡Esa es la fuerza de Chabalá! ¡Vamos, Irina! ¡Muy bien, son las mulleras! ¡Están luciendo el colorido que hoy lleva! Un aplauso sobre el Inca, Marcio Liano y Mariano Adelanz El interbloque de Nacionas Del bloque de Nacionas Las Nacionas, que vayan con la misma fuerza Amigos, amigos de los hombres Y de los grandes amigos Que le pueden mostrar a los días Y de los grandes Amigos, amigos de los grandes Y la banda Unión Jovenil 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 Banda Unión Jovenil